hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy te traigo una herramienta para ser hostit para que te alojes en tu servidor brutal estás cansado ya estás ya hasta las narices exactamente de tener que gestionar todo siempre tus contraseñas de buscar contraseñas tremendamente complejas o simplemente ya delegas por completo esta opción y lo que haces única y exclusivamente es utilizar la misma contraseña para todos los sitios utilizar una contraseña como 1 2 3 4 5 6 7 8 o simplemente utilizar la contraseña contraseña pues no como bien sabes esas no son las prácticas más adecuadas las prácticas más adecuadas es que para cada uno de los servicios que estés utilizando para cada uno de los servicios donde te hayas dado de alta utilices una contraseña diferente y que esa contraseña pues sea una contraseña suficientemente larga pues de 14 o 16 caracteres alfanuméricos es decir números y letras combinando mayúsculas y minúsculas combinando los carácteres extraños en fin haciendo una contraseña realmente compleja una contraseña que sea prácticamente intercifrable tanto para ti como para el resto de tus compañeros evidentemente esto es un problema y esto es un problema como te puedes imaginar porque acordarse de una contraseña aunque sea realmente compleja pues es relativamente fácil o difícil si la utilizas todos los días si solamente tienes una contraseña y la utilizas todos los días pues probablemente te acuerdes cuando ya utilizas media docena de contraseñas esto empieza a complicarse sobre todo cuando ninguna de las contraseñas tienen ninguna relación entre sí y sobre todo cuando las contraseñas no tienen ningún tipo de relación con el servicio donde te estás registrando es decir si te estás registrando en un servicio que por ejemplo es google y la contraseña que utilizas es google es fácil que te acuerdes pero cuando el servicio donde te está registrando es google y la contraseña que estás utilizando pues son 14 caracteres alfanuméricos combinando mayúsculas minúsculas números y caracteres extraños pues es realmente complejo y cómo se resuelve esto pues básicamente todo esto se resuelve utilizando un gestor de contraseñas un gestor de contraseñas que te permita con una única contraseña con una contraseña maestra gobernarlas a todas de forma que en cada uno de los servicios que te has dado de alta simplemente vas a utilizar este gestor de contraseñas para que te diga que contraseña tienes que utilizar no solamente que contraseñas sino también el usuario es decir te va a dar las credenciales para cada uno de los servicios tanto el usuario como su contraseña desde hace bastante tiempo ya yo te diría que dos o tres años vengo utilizando como gestor de contraseñas bitwarden que te lo voy a mostrar a continuación bitwarden es un servicio que te da tanto es un servicio open source bueno el servicio no es open source el código es open source y que te va a permitir pues realizar todo este tipo operaciones tienes dos opciones o bien te lo autoalojas tú mismo o bien te lo aloja bitwarden en el caso de que te lo aloja bitwarden tienes aquí diferentes combinaciones por ejemplo para el personal tienes la opción libre la opción premium son 10 dólares anuales y la opción de familia son 3 dólares por mes o 40 dólares anuales que la verdad es que está muy bien yo actualmente tengo la versión premium y la versión premium te da algunas características adicionales como pueden ser el segundo o sea a ver la versión gratuita te da contraseñas ilimitadas dispositivos ilimitados en todas las funciones que están en el core en el núcleo de la aplicación y que va a ser siempre libre este también te permite compartir algunos elementos con otros usuarios luego por otro lado la versión que tengo yo que es la premium y la tengo básica y exclusivamente porque me parece un proyecto muy interesante y al que al final para mantener todo esto de forma como te digo de forma gratuita o para mantener este servicio para mantener el código para conseguir que esto siga evolucionando pues hay que hacer donaciones y qué mejor donación que 10 euros al año me parece un precio realmente ridículo para lo que ofrece si todos lo tuviéramos sería fantástico bueno esto que te permite te permite te permite un segundo factor de cosa te permite utilizar segundo factor de autenticación te permite acceso en en caso de emergencias utilizar el bit word en autenticator y tener acceso a los reportes de seguridad y algunas cosas más como te digo yo es el que tengo pero dicho esto supongamos que tú tienes un servidor y en ese servidor por ejemplo tienes otros servicios como puede ser un un servicio de streaming un servicio de blog un servicio y dices ostras y por qué no tener yo también mi propio servicio bit word en bueno pues aquí lo tienes la solución se llama bolt word en y bolt word en es un una aplicación que está desarrollada por dani garcía con por daniel garcía y que está implementada en rast aunque tiene otras cositas como jinjan makefile python tal tal pero básicamente todo el desarrollo está hecho en rast y lo que te permite es tener exactamente la misma herramienta que tienes con big word en pero auto alojada tengo que decirte que se trata de una alternativa que te permite levantar este servidor de big word en completamente compatible con el original pero que no es oficial se trata de una alternativa que está desarrollada de forma completamente independiente vaya aquí ya ves que hay 90 y tantos contribuidores con lo cual se trata de una herramienta pues pues muy interesante y esto es un poco lo que quería mostrarte ahora cómo puedes levantarlo pues evidentemente ya te puedes imaginar que lo puedes hacer con github.com atareado self hosted y aquí ya tengo preparado en big word en no me digas que no lo que es con v bolt word en aquí ya tengo levantado y preparadas las instrucciones fíjate que son tan sencillas como éstas así que nada vamos al turrón y lo que vamos a hacer es nos levantamos aquí no tenemos nada voy a asegurarme que no tenemos nada para eso lo que voy a hacer es docker system prune all vale vale entonces el primer paso que tenemos que hacer es instalarnos caddy para instalarnos caddy es tan sencillo como hacer ejecutar estas tres líneas bueno esto ya lo tenemos preparado vamos a irnos aquí hacemos un clon de sendhost it nos vamos a caddy perdón a ser host it caddy es el host y caddy vamos a ejecutar readme simplemente lo que hay que hacer es docker network create proxy y docker compose a menos de y luego para concluir como hago habitualmente el docker compose logs menos f para ver exactamente que está todo funcionando correctamente docker compose logs menos f vale perfecto con esto ya lo tendríamos ahora nos tendremos que ir a bau a bold word en vamos a hacer la misma operación que es cad readme lo que hay que hacer es copiar sample punto nv en punto nv vamos a editarlo y lo que vamos a cambiar es tu servidor por servidor linux que es el servidor que tengo yo cat de nuevo cat readme y vamos a crear estos dos archivos data y files y con esto ya a levantarlo docker compose ap menos d ap menos perdón menos f docker compose yaml y menos f docker compose caddy punto yaml ap menos d ahora está descargando bold word en un momentito lo vamos a tener y vas a ver que va a ser fantástico vale y se supone que ya lo tenemos levantado docker compose logs menos f vale parece que ya está levantado vamos a irnos al aquí control t y hemos dicho que era bold word en mira aquí lo tengo preparado ya servidor linux punto es y aquí tenemos vamos a ya he visto que ha cargado perfectamente aquí tengo mi correo electrónico en este caso y a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho números enviar que sí que la contraseña va a ser esta un dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale con esto ya lo tendríamos ya tenemos esto creado vamos a hacer una cosa que es cerrar sesión claro esto me deja abrir todas las cuentas que yo quiera y esto realmente no nos interesa mucho esto yo creo que es para todos a ver que ahora no encuentro yo a ver variables pues bueno ahora no encuentro yo dónde está a ver un segundo vamos a hacer una cosa de docker ah pues no 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 tengo aquí anotado nada más esto no claro esto el problema que tiene esto es que cualquiera puede puede registrarse y esto no mola mucho a ver no quiero liarme más con esto porque si no si no nos vamos a perder de cualquier manera esto siempre lo puedes bloquear utilizando por ejemplo o requiriendo una contraseña previa no es lo que yo quiero hacer pero si no hay más remedio espérate un segundo hombre bitwarden bitwarden docker seguro que a ver está en premise tldr está el docker esto es con está el bitwarden a ver dónde está aquí no está el docker compose mira por aquí abajo ya está variables de entorno puedes definir una serie de variables de entorno a ver config.jml pues no veo yo aquí para bloquear la creación de usuarios porque yo ahora mismo si vuelvo a hacer otro, si me salgo cerrar sesión y aquí pongo atareado claro aquí podría crear otro usuario entonces cualquiera podría utilizar nuestra instancia para guardar contraseñas yo tengo que decir que evidentemente yo no me guardaría las contraseñas en la instancia de otro desconocido me refiero pero bueno, como para gustos los colores ya has visto que es súper sencillo de instalar y luego puedes utilizar por ejemplo yo tengo este para utilizarlo de las contraseñas y todo este tipo de operaciones además tienes otras características interesantes como por ejemplo que soporta organizaciones te permite añadir adjuntos utiliza el API de Vault evidentemente la interfaz se sirve de forma estática los iconos utilizan los mismos puedes utilizar la Juvikei que es básicamente esta y que más cosas a ver a ver si aquí nos dice alguna cosa más que yo me he quedado aquí con la duda bueno ahora mismo no lo encuentro y tampoco se trata de perder más tiempo porque al final el objetivo más importante es tener tu propio servidor este propio servidor lo puedes tener abierto al exterior o lo puedes montar dentro de tu servidor o sea dentro de tu por ejemplo dentro de una Raspberry porque al ser una aplicación implementada con RAS la verdad es que consume muy poquito y es súper ligera así que nada bueno espero que te haya gustado este vídeo que me estoy liando con esto y hasta que no le encuentre el tema no voy a parar y no se trata de eso recuerda que te puedes suscribir a Tareado.es bueno te puedes suscribir al canal de YouTube para que poderte instalar todas estas aplicaciones servicios etcétera etcétera es el host y de una manera súper sencilla y poco más espero que te haya gustado este vídeo espero no haberte mareado demasiado ya has visto que es súper sencillo y luego para desinstalar cosa que normalmente no hago pero mira hoy lo voy a hacer docker compose down para bajarlo y ahora nos vamos a Cádiz cdcadiz docker compose down y ahora docker system prune y con esto nos lo cepillamos todo le decimos que ya no queda nada y ahora rm-rf es el hostig y ya está hemos dejado esto limpio limpio como una patina venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego loco y ya está y ya está vamos a hacer un saludo